Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Toggle Defense Simulator, yo soy Zagato San y en este video vamos a estar viendo que le han hecho al acelerador chicos hay quienes dicen que lo han nerfeado, hay quienes dicen que lo han bufeado vamos a ver exactamente que es lo que está pasando con el acelerador porque definitivamente sus estadísticas ahora son diferentes así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox y bueno chicos, para probar exactamente que le han hecho precisamente al acelerador lo que vamos a estar haciendo es una prueba de lo que ahorita nos está dando con sus estadísticas y de lo que antes nos estaba dando chicos, de entrada colocarlo cuesta 3500 de dinero así que no hay ningún problema, en esa parte sigue estando exactamente igual solo quiero checar una cosa, donde, a ver, lo voy a poner aquí en esta esquinita donde el DJ que tengo no lo afecta entonces para que vean aquí no está nada afectado por el DJ para que no haya ningún problema ahora estamos viendo precisamente sus primeras estadísticas nos da 8 de daño, 0.2 de velocidad de ataque y 13 de rango y ve ocultos chicos y ahora estamos viendo que antes nos daba 10 de daño 0.2 de velocidad de ataque, 12 de rango y también veía ocultos así que hay una enorme diferencia de 10 que bajaba antes, ahora bajamos 8 y de rango eran 12 antes y ahora son 13 así que no sé cómo decirlo, cómo nos compensaron exactamente pero aquí algo hicieron ahora en la primera mejora chicos antes nos daba, de 12 nos pasaba 15 y ahora es totalmente diferente de 13 nos pasa a 16 se sigue conservando ese 1 extra de rango así que vamos a darle click siguen siendo los 600 de dinero que nos costaba antes ahí está y aquí está nos da más rango nada más simplemente en la primera mejora en la siguiente mejora chicos que sigue siendo 1200 de dinero en la siguiente mejora nos daba la rafaga era muchísimo más larga aquí sigue siendo exactamente igual y el costo también sigue siendo exactamente igual siguen siendo los 1200 chicos ahora en la que sigue son 3200 de incremento vamos a derrotar este de aquí si lo derrotamos no se nos vaya a ir atácalo ahí está ahora chicos son 3200 que sigue siendo exactamente igual y nos está pasando de 8 de daño a 15 de daño cuando antes nos pasaba de 10 a 16 chicos lo vamos a estar haciendo vamos a estarlo mejorando chicos ahora vamos a ver la siguiente nos está dando de rango de 16 nos pasaba 19 y velocidad de ataque de 0.2 a 0.1 en este caso sigue existiendo ese extra de rango que nos están dando desde el inicio chicos y sigue siendo prácticamente 9500 de dinero la mejora sigue siendo exactamente igual lo damos clic aquí chicos y ahora aquí viene la parte bastante interesante en el último nivel chicos de mejora que siguen siendo aquí ya son 30.000 de mejora cuando antes eran 25.000 aquí nos están afectando directamente en cuestión de dinero pero también el daño el daño está pasando chicos ay quiero ver si derroto a estos de aquí si los derrotamos a todos si pasa alguien voy a tener que poner a un este yo creo que se iban a pasar no vamos para acá si, si pasaron pero no hay problema aquí vamos a poner a nuestros los subimos al máximo y aquí también vamos a colocar al otro simplemente para resguardar y tener protegido ya esta parte ahora si chicos regresamos tenemos de 15 velocidad de ataque subimos a 35 de rango de 19 pasamos a 20 y nos dice que nos dura más la ráfaga y que también es muchísimo más rápido en cargar cuando antes chicos nos pasaba de 16 de daño a 25 nos pasaba el rango hasta 20 que aquí sigue siendo exactamente igual en cuestión de rango pero la velocidad de ataque nos la afectaba de 0.1 nos la pasaba a 0.05 van a decir oye pero Sagato antes bajábamos nada más 25 si pero la velocidad de ataque era completamente diferente y no eran 30.000 de dinero para poderlos subir al máximo vamos a derrotar a estos de aquí chicos no creo que se me vaya a pasar ninguno si los estamos derrotando si si los vamos a derrotar chicos si no hay ningún problema entonces como la ven ustedes chicos estamos pasando de 25 de daño pero con velocidad de ataque 0.05 a 35 de daño y 0.1 de velocidad de ataque desde mi punto de vista ese es un nerfeo y ya híjoles el rango sigue siendo exactamente igual nos costaba 43.000 subirlo al máximo en este caso nos está costando 48.000 nos cuesta más de dinero como es posible que le hayan hecho esto al acelerador no puede ser con razón precisamente en el evento que está ahorita de navidad me ha pasado muchísimas veces que hemos llegado a la oleada número 19 con diferentes personas random y resulta ser que a pesar de que tengamos muchos aceleradores en una partida tenemos más de 20 obviamente no a nivel máximo porque no te da para tenerlo a nivel máximo por el dinero que cuesta pero ahora si chicos han tocado el acelerador cosa que no había pasado en muchísimas veces que había habido actualización chicos como es esto posible que lo hayan tocado ahora vean aquí está aquí está la realidad es más caro baja un poquito más pero es más lento antes era el doble de rápido ese es el punto y nos dice que ahora su rayo dura más pero realmente como comprobarlo eso si yo lo veo bastante complicado así que desde mi punto de vista está super nerfeado el acelerador que lástima ahora entiendo porque hay personas que dicen que vale la pena por lo menos para este evento vale la pena muchísimo más tener al ingeniero que al acelerador y están utilizando más al ingeniero a mediano plazo que a largo plazo el acelerador curioso bastante bastante curioso en este aspecto chicos ya vamos a terminar esta partida vamos en oleada número 37 es que no no es que no puedo creer no lo puedo creer tantas actualizaciones y nunca habían hecho algo así chicos pero ahora sí ahora sí nos están partiendo no es posible mi acelerador con sentido de por sí cuesta bastante trabajo conseguirlo pues ahora ahora está nerfeado qué mala suerte chicos sinceramente cuántos tengo tres y cuatro son siete todavía me alcanza a colocar uno más no es posible chicos no es posible ahí está nuestro acelerador supuestamente la carga es más rápida bueno la sí la carga es más rápida y dura más tiempo sacando el rayo supuestamente pero no sé pero a mí en lo personal esto es nerfeo esto es nerfeo chicos esto es nerfeo saben qué déjenme quitar a los que están acá y vamos a colocarlos más cerquita vamos a colocarlos por aquí y ahorita que salga el boss ya estamos prácticamente en la oleada del boss nos falta nada más una estamos en derretido chicos vamos a ver cuánto daño le estamos haciendo al boss voy a quitar este también de aquí híjoles no sé si me alcance si los vendo estos de acá y estos de acá es que ahora son 48 mil chicos es muchísimo 48 mil es muchísimo yo creo que lo voy a tener que dejar ahí mejor este sí vámonos directamente a la oleada del boss están derretidos chicos y quiero ver cuánto cuánto tardamos precisamente en derrotarlo porque con esto de que la carga es más rápida pues yo veo que sigue moviendo la manita yo veo que sigue moviendo la manita chicos y es que sinceramente si se nota que algo le hicieron no es tan rápido como antes vean aquí estamos con el jefe derretido que tiene 70k que por cierto también tiene regalito derrotarlo me va a dejar dulcecitos pero vean chicos como ahora la vida no va tan rápido en cuestión de descenso a pesar de que tenemos los 8 aceleradores al máximo ya no es igual que antes desde mi punto de vista a pesar de que me digan de que ya tiene más rápida la carga y que le dura más tiempo aún así yo sí veo yo sí lo siento en nerfeo no puede ser o sea ya no es tan buena opción del acelerador sigue siendo una increíble tropa chicos pero definitivamente le quitaron poder esa es mi percepción no sé ustedes qué me dicen en los comentarios chicos cómo la ven ustedes yo sí siento que le quitaron poder aquí aquí lo derrotamos y me dio un dulcecito más así que chicos desde mi punto de vista si hay nerfeo en el acelerador así que a pesar de que mucha gente todavía no lo tiene en el juego bueno hay que conseguirlo sinceramente hay que conseguirlo no hay de otra pero también por lo que veo va a haber algunas otras misiones donde sí necesitamos precisamente al ingeniero que por cierto estaba viendo que ahorita en la tienda tiene descuento dónde están torres estaba aquí pero dónde se veía ay dónde era dónde era que se veía que tenía descuento el donde estaba bueno por ahí se ve que tiene descuento el acelerador no me acuerdo el acelerador andale el ingeniero por aquí era pero dónde era no tengo no tengo los cristales pero bueno chicos la realidad es esta nos han nerfeado nuestro queridísimo acelerador ya no es igual de poderoso pero sigue funcionando pero no como antes bueno chicos yo soy SagatoSan espero que les haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que me haces esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre Tower Defense Simulator nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chau chau